El presidente Barack Obama y el mandatario electo Donald Trump llamaron a los estadounidenses a dejar atrás la división provocada por la elección y cerrar filas como parte del proceso de sanamiento que requiere ahora la nación. En mensajes separados con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes y de mayor significado para los estadounidenses, Obama y Trump apelaron a que la fecha motive la reflexión de valores compartidos como la unidad. Obama dijo que reafirmar estos valores y la identidad del país nunca ha sido más importante que ahora, que como país acabamos de emerger de una estridenta apasionada y algunas veces divisida temporada de elecciones. El mandatario celebrará el Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca al lado de su esposa, la primera dama Michelle Obama, sus hijas Sasha y Malia, así como miembros de su familia política. Trump, quien se encuentra en su retiro veraniego de Mar-a-Lago, en Florida, aludió igualmente a la conclusión una larga y ruda campaña presidencial. Trump dijo que las emociones no tienen reserva y las tensiones no sanan de la noche a la mañana. No se disipan tan fácil, desafortunadamente, y pueden hacer historia juntos. Es tiempo de restaurar los lazos de confianza entre los ciudadanos porque cuando Estados Unidos está unificado, no existe nada fuera de nuestro alcance, y quiero decir absolutamente nada, apuntó el presidente electo. Notimex.